Se trata de dos mujeres y un hombre entre los 5 y 23 años de edad, vecinos de Buenos Aires y corredores de Punta Arenas. Uno de ellos incluso es menor de edad, quien reside en una zona indígena y son de un mismo clúster, según indicó Incienza. Ellos serían los primeros casos de la subvariante XC que circula en el país. Estos casos se atendieron en el hospital Escalante Pradilla y en el de Ciudad Neili. La detección se dio en el país entre las semanas del 13 al 19 de febrero y del 27 de febrero al 5 de marzo. Esta subvariante combina características de la subvariante VA1-VA2. Además, se detectó su transmisión en el Reino Unido, pero aún se desconoce qué riesgo podría representar para la población. De momento, la Organización Mundial de la Salud analiza qué tan contagiosa o agresiva puede ser esta subvariante. Hasta ahora, en la región huetal norte no se detectan casos de este tipo. Sin embargo, piden a la población no bajar la guardia debido a la circulación de variantes en el país. Por ello, insisten en el uso de la mascarilla, el lavado de manos y vacunarse contra el COVID-19.